A pesar de ser tan adictiva como la heroína y producir incontables alteraciones metabólicas, millones de personas la consumen a diario. En pocos rincones del planeta no se oye el nombre de la marca más famosa y valiosa. Para muchos es el factor clave en la epidemia de obesidad que asola buena parte de nuestra sociedad. La historia de la Coca-Cola arranca el 8 de mayo de 1886 en Atlanta. John S. Pemberton, un desconocido farmacéutico, había creado un jarabe contra los problemas de digestión, que además aportaba energía. El brebaje costaba 5 céntimos el vaso. En 1881 se funda la Coca-Cola Company, el contable de Pemberton, ideó la marca y diseñó el logo. En 1899 surge un nuevo modelo de negocio. La Coca-Cola decide suministrar su concentrado y las embotelladoras elaboran la bebida, distribuyéndola y comercializándola. La Coca-Cola ya estuvo rodeada de polémica desde sus inicios. Entre sus ingredientes se incluía la cocaína. Tras conocerse sus efectos negativos, tuvieron que enfrentarse a numerosas quejas y denuncias, que los acusaban de estar vendiendo una droga embotellada. La empresa decidió eliminar la cocaína de su fórmula en 1902. El negocio debía continuar. A principios del siglo XX, la Coca-Cola ya era todo un imperio. Había 400 plantas embotelladoras, incluso fuera de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, gracias al nacimiento de la lata, mucho más fácil de transportar, los soldados americanos la popularizaron por todo el mundo. Su consumo era imparable. La Coca-Cola estaba invadiendo el mundo. La bebida más icónica nunca ha dejado de crecer. En la actualidad hay más de 24 millones de puntos de venta en más de 200 países. Se venden casi 2.000 millones de unidades al día. Para lograr esto, la bebida gaseosa efervescente por excelencia, cuenta con una publicidad increíble. Han logrado que lo que es una auténtica bomba para el organismo, con presencia de vidrio, residuos de aluminio, cloro, residuos de carbón activado, incluso arena, sea percibido como el paradigma de la felicidad. La última vez que el conde bebió una Coca-Cola, Bruce Willis aún tenía pelo. Como gran amante de la cultura física y la nutrición, el conde sabe que el páncreas envía mucha insulina a la sangre para contrarrestar los devastadores efectos de la Coca-Cola. El ácido fosfórico presente produce todavía más sed, lo que te incita a beber más Coca-Cola, produciendo acidez y trastorno digestivo, lo que hace que la diabetes vaya llegando de manera sibilina. El consumo regular de Coca-Cola produce deficiencias de algunas vitaminas, como la A y la C, deficiencia de vitamina E e incluso riboflavina. El adictivo E-150 puede provocar deficiencia de vitamina B6, básica para metabolizar las proteínas y gozar de buena salud en la sangre. Con una simple Coca-Cola entran en tu cuerpo 10 cucharadas de azúcar. El ácido fosfórico corta el sabor excesivamente dulzón. A los pocos minutos el nivel de azúcar en sangre aumenta dramáticamente, disparando la insulina. El sufrido hígado actúa convirtiéndole exceso de azúcar en grasa. Al subir la presión de tu sangre, tu hígado suelta más azúcar al torrente sanguíneo. La Coca-Cola evita el sueño propio de ingerir grandes cantidades de azúcar, porque los receptores de adenosina están bloqueados. Tu cuerpo aumenta la producción de dopamina. Tu cerebro estimula el placer como con las drogas. A la hora de haber bebido la Coca-Cola, el ácido fosfórico engancha el calcio al magnesio y al zinc, a tu intestino. El ácido fosfórico es letal para el calcio. Aumenta la posibilidad de osteoporosis. Tras una fase de bienestar, llega al bajón de azúcar, produciéndose sonnolencia. Previamente habrá sido al baño, evacuando junto al agua nutrientes valiosos. El gas carbónico además es adictivo. La cafeína también lo es. Es un estimulante del sistema nervioso, que puede producir insonio, taquicardias y dolor de cabeza. Una lata contiene 400 miligramos, una dosis ya peligrosa. Si la consumes estando fría, la Coca-Cola acelera su acción. El azúcar disuelve el esmalte de los dientes y provoca caries. Ahora usan mucha fructosa, un jarabe hecho a base de maíz transgénico. Muchos creen que la Coca-Cola cero y la light son menos dañinas, pero es justamente todo lo contrario. Son todavía más tóxicas. Los sustitutivos del azúcar en grandes cantidades dañan al cerebro. La Coca-Cola no tiene ningún valor nutritivo y está comprobado que es nociva para la salud. Varios países han implantado impuestos sobre sodas para reducir su consumo y mejorar la salud pública. La Coca-Cola Company lucha con todo su poder económico para evitar la implantación de políticas ambientales y de salud que menoscaben sus increíbles beneficios. Al igual que las tabacaleras, hacen lo que sea necesario, sobornan a científicos, a médicos, manipulan estudios y el colmo de la hipocresía invierten dinero en la salud pública simplemente para poder manipularlos con su enorme poder económico. La Coca-Cola se usa para limpiar la sangre pegada al suelo, limpiar inodoros, la corrosión en baterías, aflojar un tornillo oxidado, quitar manchas de grasa en la ropa, limpiar parabrisas e incluso limpiar motores. Y lo más inquietante de todo es que debido a su fórmula secreta no se conocen todos los ingredientes. Nada explica mejor de lo que es este auténtico veneno que el hecho de que los camiones que llevan el concentrado de la Coca-Cola están obligados a llevar la tarjeta de material peligroso. Tras todo lo expuesto anteriormente, el conde cree que la Coca-Cola produce una dulce muerte silenciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!